Me toca hoy, en representación de la Universidad, brindarles unas palabras de despedida. Varios de ustedes seguramente ya han comenzado a transitar el camino de la vida laboral, otros están en busca de ese camino. Probablemente muchos comparten la incertidumbre de miles de profesionales que se preguntan ¿y ahora qué? Cada uno de ustedes presenta una historia con esperanzas y proyectos personales. Cada uno de ustedes seguramente hoy está dispuesto a transitar el sendero de la vida que la vida les vaya marcando. Hace instantes, ustedes flamantes graduados, han hecho ir su voz para comprometerse a desempeñar su profesión con conciencia y dignidad, procurando defender la justicia y el bien común en las diferentes situaciones en la vida profesional o académica para así honrar a la Universidad Nacional de Agrocuarto y a nuestra patria, la República Argentina. Reconociendo además la inversión por parte de la patria que fue necesaria desde el conjunto del Estado Nacional en la formación de cada uno de ustedes, los futuros profesionales de nuestro país. Esto nos exige la enorme tarea de redefinir nuestras responsabilidades, nuestros valores y tener en cuenta que nos ha tocado ser sujetos activos de grandes roles, de grandes transformaciones, dándonos la posibilidad en conjunto de poder erigir un nuevo futuro. Este nuevo futuro suele ser improvisado y hasta confuso, pero uno puede en esos momentos recordar el legado de los creadores de nuestra patria y regirnos siempre por ese pensamiento original. No nos olvidemos de esto. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina